Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo video de Yo Y hoy voy a mostrar cosas viejas que yo he tenido cuando era más pequeña Como, aquí yo tengo las cosas, algunos juguetes viejos Les voy a mostrar, a ver ¿Qué hay por aquí? Aquí, miren esto, esto es de una amiga que yo sé lo que tiene Aquí hay unos cuantos vainas No escriben, pintalabio, pero de juguete Un dado Esto no sé lo que es Yo el lápiz Ahora voy a mostrarles otra cosa Esto, yo jugaba a hacer así con mi pelo Esto yo jugaba a maquillarme Esto está un poco Este era mi muñequito cuando yo era bebé Sí Esto era cuando yo jugaba a echar cotas O a preparar algo Sí, este espejo yo jugaba mucho a poder alumbrar a g personas Significa que yo con este espejo ponía el espejo en el sol para alumbrar gentes en la cabeza Este es mi maraca cuando yo era bebé Niñeta Esta es la pila de un teléfono que yo tengo Yo lo cogí para jugar Este de acá atrás Este es un cepillo No sé para qué yo lo utilizaba Pero lo utilizaba para como para limpiar la pantalla del teléfono Esto servía para algo No sé para qué era Pero me gustaba hacerla así Dale a este botón Y hacerla así Y un marcador Yo no sé si sirve Yo lo usaba para pintar algunas cosas Pintar mis muñecos y todo Esto es un brillalabio Yo lo usaba para ponerle brillalabio a mis muñecos Todavía tiene Aunque se vea seco Miren Esta es una brocha Que yo jugaba para hacer esta Este es un carril Esta es una No sé qué es Pero yo jugaba A como pasearlo por ahí No sé Una carril Fíjela Fíjela de ese Y aquí Tengo un corta uñas Que también lo he usado para mis muñecas Para mis muñecos Aunque no sirva Y este es otro lápiz Y ya no queda más nada Solamente quedan estas dos cosas La parte del espejo Esto no sé lo que es aún Pero creo que también lo usaba para mis muñecos Bueno chicos Sin más que hablar Hasta luego Espero que les haya gustado Todas las cosas Que yo les enseñe Porque puede ser Que muestre otro video Así en la próxima Ahora yo voy a entrar Todo lo que yo saque Bueno Eso fue todo Chao Gracias 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 Gracias.